Aplausos Aplausos No soy una niña, no soy ese duende No soy luchadora, no soy tu camino No soy buena amante, ni soy buena esposa No soy un reflejo, ni un trozo de otra No solo soy esa cara de idiota 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 por tener que recordar la última vez que te pedí tu amor Idiota por colgar tus besos con un arco rojo por si ya no vuelvo a verlos más Idiota por tenerme por si acaso te voy a echar hacia ti y tirar tu confianza hasta en mi cama hasta en mi cama hasta en mi cama Lo que es que para ti no ha sido para mí Recuerdo todo en un momento por Por mi miedo a perder por mi miedo a perder por mi miedo a controlar tu vuelo No soy una niña, no soy ese duende No soy luchadora, no soy tu camino No soy buena amante, no soy mi esposa No soy un papel ni un trozo de pan solo soy Esa cara de idiota Idiota Esa cara de idiota por mi miedo a perder por mi miedo a perder por mi miedo a perder y sincierto por mi miedo a perder